Esto es Actualidad Lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira al portero, las manos a sol y en infierno no impacto sertero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega, la fiesta se pone caliente, la casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Esto fue Actualidad Roquinegra